Hola gente de la comunidad, hoy vamos a configurar o a reparar los datos móviles en un celular que viene del extranjero Este teléfono ya está liberado, ya está funcionando aquí en México y tiene chip de compañía Telcel Vamos a bajar un poquito hacia abajo y aquí ya me dice que tenemos chip Telcel Pero el problema que tiene este teléfono, vamos a bajar hacia abajo nuevamente y los datos móviles están activados Están activados pero en la parte de arriba no me los marca, no me los muestra y por ende no tenemos internet Y lo que vamos a hacer en este video tutorial es configurar los datos móviles pues lógicamente para tener conectividad de red móvil A través de los megabytes que da o proporciona Telcel Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a entrar aquí a ajustes, vamos a ubicar esta herramienta Y en la sección de red o en la pestaña red, vamos a bajar un poquito hacia abajo Tocamos en redes móviles Vamos a tocar en APN Y aquí está el problema, no tiene ningún APN, ningún código para datos móviles y por eso no tenemos internet Esto sucede porque el teléfono proviene de Estados Unidos, del extranjero Bueno, para crear un nuevo APN con el chip de Telcel Vamos a tocar aquí los tres puntitos Pero antes de continuar yo les quiero decir que si ustedes tienen por ejemplo otro operador Por ejemplo aquí de México, Movistar, Unephone o AT&T Yo debajo del video les voy a dejar el código para esas compañías Ya que es diferente a las de Telcel Inclusive si son de otros países ustedes, al igual pueden investigarlas en internet Van a buscar el APN conforme a su país y chip que tengan puesto Bueno, continuamos, yo lo voy a hacer para Telcel de México Tocamos los tres puntitos Tocamos en Nuevo APN para crear uno Tocamos en el nombre Aquí vamos a escribir Telcel Y le damos aceptar En APN tocamos y vamos a escribir internet .itelcel.com Debe de quedar así Y le damos aceptar Bajamos En el nombre del usuario vamos a escribir lo siguiente WebGPRS Debe de quedar así Y le damos aceptar En contraseña escribimos lo mismo WebGPRS Y sumamos 2002 WebGPRS 2002 WebGPRS 2002 Y le damos aceptar Bajamos En tipo de autenticación Tocamos Y se llenamos Tipo de APN Escribimos default Y le damos aceptar Listo, subimos Y ahora nos vamos a los tres puntitos Y guardamos dicha configuración Se crea esto Tocamos el circulito Y de inmediato Gente, aquí aparece Un 4 y una G Eso indica De que ya tenemos Tráfico de datos móviles En nuestro celular Y ya podemos Navegar por internet Y así mismo ya Nos van a llegar Las notificaciones De Facebook Whatsapp Etcétera Vean lo que está sucediendo ¿Por qué? Sucede esto Porque ya tenemos Internet Son demasiadas Listo Ya tenemos Internet móvil Bueno gente De esta forma Se configuran O se reparan Los datos móviles En un celular Que proviene Del extranjero Y que no activa Los datos móviles Esto lo pueden aplicar Para todos los teléfonos Del extranjero De marca LG O a todos Todos, todos También los HTC Todos los HTC Y algunos Teléfonos De la marca Samsung Así como De la marca Casio Bueno gente Si les fue de utilidad Mi poderoso video Denle un poderoso like Al video Para que le llegue A más gente Así mismo Les invito A suscribirse Al canal Saludos a todos Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video